Patata Stories, Genius, Jeremis Llevo tiempo buscándote, y no puedo encontrarte Llevo tiempo deseándote, y no puedo tenerte Llevo tiempo buscándote, y no puedo encontrarte Llevo tiempo deseándote Es mucha rica, uno no manda el corazón Y es que no me queda otra opción No lo culpo por tomar esa dirección Tú me llenaste de ilusión Uno no manda el corazón Y es que no me queda otra opción No lo culpo por tomar esa dirección Escucha amiga, llevo tiempo pensándote Deseándote, amándote Esperando el momento pa' decirte que Jeremis se muere por tenerte Y es que no es suficiente Desearte y no poder verte Quiero vivir este amor inerte Lo bueno es la carta de mi mente Solo es tú y yo Hasta el fin Puedo morir si no estás aquí bebé Y poco a poco me desmoro No me siento solo, el amor se me sale por los coros Cada día lloro sin ti siento que lo pierdo todo Déjame amarte a mi amor De cualquier manera quiero besarte, acariciarte Llevarte donde nadie ha podido llevarte Quiero robarte, quiero besarte, quiero cantarte canciones al oído pa' poder enamorarte Llevo tiempo buscándote, llevo tiempo buscándote y no puedo encontrarte Llevo tiempo deseándote y no puedo tenerte Llevo tiempo buscándote y no puedo encontrarte Llevo tiempo buscándote y no puedo encontrar Llevo tiempo buscándote y no puedo encontrar Escucha, amiga Uno no manda mi corazón Y es que no me queda otra opción Y es que no me queda otra opción No me preocupo por tomar esa dirección Tome que más bebé ilusión Uno no manda mi corazón Y es que no me queda otra opción No me preocupo por tomar esa dirección Y es que no me queda otra opción Ay, escucha, amiga Solo escucha, amiga Escucha, amiga Escucha, amiga Baby, ¿verdad? Escucha, amiga Escucha, amiga Ey, Raida, para Dan Studios Ella no entiende que, solo quiero tenerla para